Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros lloran. Agua sin cauce, río sin mar. Guerra sin gloria, guerra sin paz. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por qué sufrir, que alguien amar. Y al final, las obras quedan las que te se van. Otras que quedan las continuarán. Y así que igual, 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 igual. Muchos amigos que te alabaran. ¿Cuándo en la vida? ¿Cuándo estás? Y si fracasas bien comprenderás. Los buenos quedan, los demás se van. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por qué sufrir, que alguien amar. Y al final, las obras quedan las que te se van. Otros que dieron las continuarán. La vida se fue igual, 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 igual. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por qué sufrir, que alguien amar. Siempre hay por qué sufrir. Y al final, las obras quedan las que te se van. Cuántos que vienen las continuarán. La vida sigue igual, 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 igual. Igual, 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 igual. Muchas gracias. Se lo habría pasado bien si hubiera sido. Gracias. 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 Gracias.